Estaba olvidando el Papu con Rodri, creo. Empezó él a ver si adivinaba una carta, qué sé yo. Digo, ¿qué hacen, boludo? Porque de Poli y Papu están los dos juntos, ¿viste? Y las ideas boludas las tienen los dos. Si adivinás una de diez, ganamos la copa. Y yo empiezo a tirar, ¿viste? Cinco de basto, no. Doce de oro, no. Bueno, y así, hasta que me toca la última. Digo el ancho de basto. Y le pego, ¿viste? Quilombo, grito, abrazo. Ganamos la copa, ganamos la copa, listo, es esta. ¿Viste? La energía, es el aura. La primera que tiré, le pegué al seis de basto. Parecía un gol. Se tiraban todos, gritaban todos, era una locura. Es que no sé a qué mierda se le ocurrió. Le toca a Otamendi. Lo mismo, le pega. Y si la adivinabas, te la tenías que tatuar. Siete de espada. Y le toca a Leo, ¿viste? Va tirando cartas. Le barrando, le barrando, le barrando. Claro, él había perdido cuatro finales con Argentina. Cuatro copas. El cinco de copas me tocó a mí. Pero me lo voy a hacer. Le pegó. Y dijimos, listo. Listo, no podemos perder.